John Bambil ha sido galardonado hoy en Oviedo con el premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014 al que optaban 24 candidaturas procedentes de 14 países. José Manuel Blecoa, el presidente del jurado. La prosa de John Bambil se abre a deslumbrantes espacios líricos a través de referencias culturales donde se revitalizan los mitos clásicos y la belleza va de la mano de la ironía. Al mismo tiempo, muestra un análisis intenso de complejos seres humanos que nos atrapan en su descenso a la oscuridad existencial. Cada creación suya atrae y deleita por la maestría en el desarrollo de la trama y en el dominio de los registros y matices expresivos y por su reflexión sobre los secretos del corazón humano. Los líderes del G7, los países más ricos del mundo, comienzan esta noche y seguirán mañana una cumbre en Bruselas centrada en la situación de Ucrania y las relaciones con Rusia y en la que también tratarán sobre la economía y el comercio internacionales, la seguridad energética y el cambio climático. La cumbre del G7 se celebra por primera vez en Bruselas. Desde Bruselas nos informa la delegada de la agencia EF, Elena Moreno. La Unión Europea estará representada por el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, y el de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que actúan como anfitriones de una cumbre a la que también asisten los presidentes de Estados Unidos, de Francia, la canciller de Alemania y los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Canadá y Japón. Ucrania es la prioridad.